Como todos estamos pasando por una situación única en el mundo, todos aislados en nuestras casas para cuidarnos y cuidar a la gente que queremos, pensé una lista de películas acordes un poquito, de una u otra manera, al tema. En el siguiente top les voy a dar una lista de 10 películas sobre aislamiento, de alguna u otra manera. Espero que les guste. Número 10. Ten Cloverfield Lane. Voy a nombrar a una de las más conocidas que se me viene a la mente cuando hablo de aislamiento, de quedarse en un lugar por mucho tiempo. Y es Avenida Cloverfield Lane. Esta película es una secuela, si podríamos decirlo, de la película Cloverfield del año 2008. Una piba, Ramona Flowers, se despierta secuestrada por un chabón, que la mantiene, bueno, secuestrada junto con otro tipo. El viejo les dice que les está salvando la vida teniendo los cautivos, que hay un montón de cosas feas afuera, hay aliens, hay de todo. Pero obviamente los pibes no le creen nada. La película nos muestra entonces la supervivencia de estas personas encerradas en un sótano, y averiguar si lo que dice el viejo es verdad o no. Tremenda película. Número 9, Persona. Persona es una película de culto, un clásico más que nada, de uno de los mejores directores de todos los tiempos, inspiración de todos los directores que seguramente te gustan. Igman Bergman, no pronuncio bien. Persona es una película rara, sí, del año 66. Una enfermera se encarga de cuidar en una cabaña alejada de todo a una actriz que sin motivo aparente dejó de hablar. Persona es una película que durante años ha sido analizada, con mucha carga simbólica y de terror psicológico, que nos habla de muchas cosas a la vez, donde planos son arte y donde la historia confusa lo es todo. Número 8, Coherence. De esta película hablé en el video de películas psicológicas, el claro ejemplo de que con un buen guión y con poca guita, podés hacer una muy buena película, que te genere miedo y ansiedad. Un grupo de amigos se junta a comer. Justo esa noche, un cometa pasa por la ciudad. Pero esto no les preocupa. Pero sí se empiezan a preocupar cuando descubren que cosas muy raras empiezan a pasar. Cosas que aparecen de la nada, fotos de ellos mismos en una caja, ellos mismos paseando por afuera, what the fuck. Esta película prueba que pasar el aislamiento con un grupo de gente tal vez no sea lo mejor, tal vez genere conflictos muy zarpados. 7. Room. Si te está costando salir de tu casa, imagínate haber vivido toda tu vida dentro de cuatro paredes, sin nunca haber visto el mundo exterior. Jamás. Esto es lo que le pasa al pibito de esta película, que nació y vivió toda su vida ahí adentro. Educado y criado por su madre, Brie Larson, que fue secuestrada cuando era chica. La película es hermosa y cautivadora y le valió a Brie un merecido Oscar. Número 6. Atrapado sin salida. O Someone Flows Over the Cuco's Nest, o Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, como es su nombre original en realidad. Esta película trata el aislamiento de manera más rebuscada, y es rebuscado que está acá, pero bueno, es mi video y pongo mis reglas. Esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y ya es un clásico que merece ser visto en cualquier situación. Jack Nicholson es un tipo que lo encierran en un manicomio. Él se hace pasar por loco para no ir a la cárcel. En el manicomio comienza a amigarse con los otros internos, y ver las negligencias que el sistema que tenía que cuidarlos tiene contra ellos. Una película conmovedora, un clásico ya como les dije, que fue parodeada y homenajeada en muchos lados. Número 5. High Life. Esta película del estudio A24, la mejor productora de películas de la actualidad, es una genialidad muy filosófica y rara también. Si te está costando el aislamiento, imagínate a Robert Pattinson, que está hace años encerrado en una nave espacial cuidando a un bebé, junto con otros reclusos también. Resulta que este grupo de gente son unos reclusos que fueron mandados al espacio, y de paso experimentan con ellos. ¿Por qué fueron mandados? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué cuida a Robert de un bebé? ¿Y qué pasa en toda la película? Vamos a tener que averiguarlo viendo la cinta. Parece la típica película de ciencia ficción, pero no, es mucho más que eso, va más por el lado filosófico y moral. Una peli bien rara para pensar. Robert la rompe. Número 4. The Lighthouse. Y las aventuras de Robert no terminan en el espacio, porque no contento con aislarse en una nave, se fue a aislar en un faro junto con el gran Will and the Foe. Ya hablé mucho de esta película recientemente, pero si quieren una buena película psicológica con un arte y fotografía tremendo, esta es su película. Si te está costando el aislamiento, imagínate pasar mucho, mucho tiempo en un faro con Will and the Foe en papel de ortiva, que te reta, mandonea, y encima tenés flashes psicológicos con sirenas y monstruos lovecraftianos. Una película que te va a confundir mucho la cabeza, pero que por suerte tengo un video explicándola para cuando la termines de ver. Número 3. Esquinodontas. Menos mal que no me olvide de recomendarles esta película, que no recuerdo si ya se las había recomendado antes, seguro que sí. Es una película de Yorgos Lantimos, un tipo que hace películas bien raras pero bien buenas. Acá nos vamos al aislamiento en familia, y esta vez agradecé que no te tocó aislarte con esta familia. Es difícil de explicar de qué va la película. Es una familia que pareciera estar siendo sometida a una especie de prueba o experimento. No pueden salir de su casa y su padre les trae cosas, pero también les da una mirada distinta del mundo. No saben lo que son o significan muchas cosas, como por ejemplo no saben lo que es un gato. Por lo que parece nunca salieron de su casa. Una película simplemente turbia. El final te va a hacer doler los dientes. Número 2. Cuando el viento sopla. Descubrí esta película recién, antes de hacer el video, y la vi. Y la verdad que me gustó muchísimo. When the Winds Blow, o Cuando el viento sopla, es una película animada del año 86. La animación de esta cinta está a cargo de Jimmy Murakami, que es excelente. Parte dibujada, parte stop motion y parte elementos reales. La película nos cuenta la historia de una pareja de viejitos que se está preparando para un inminente ataque nuclear. Así que tienen que aislarse y no salir de su casa. Pero los nonos se lo toman con la mayor tranquilidad posible, no tomando en cuenta el peligro que esto lleva. La música de la película está a cargo de David Bowie y Roger Waters. Lo que me motivó a verla, claro, porque bueno, me gustan mucho. Si estás solo o extrañás a tus abuelos, esta película puede que te pegue feo. Una especie de tumba de las luciérnagas, pero distinta. Muy recomendada y fácil de encontrar. Y ya que estamos haciendo este video, me acordé de este corto que también puede ir al caso. Se llama Le Mangion en Petit Cuvée, o algo así. Que lo pueden encontrar en YouTube y dura 12 minutos. Nos cuenta la historia de un viejito que vive solo en una casa, que se está inundando siempre y cada vez más. Entonces sobrevive construyendo más y más pisos a su casa. Hermoso corto, se los recomiendo mucho. Antes de pasar al puesto número 1, les voy a dejar estas 5 que no incluí porque son muy conocidas. Soy leyenda, donde Will Smith está solo en un mundo post apocalíptico. El bar de Alex de la iglesia, donde hay un grupo de gente en un bar, donde mientras afuera pasan cosas raras. La niebla, donde un grupo de gente está encerrada en un supermercado, mientras afuera pasan cosas raras. Enterrado, donde Deadpool está enterrado. Y el resplandor, ¿cómo lo viste el resplandor? Y una extra más que casi me olvido, que es, bueno, recién me acordé. Vivarium. Vivarium es una película que se está haciendo popular últimamente porque salió en HD. Nos cuenta la historia de esta pareja que se les ofrece ver una casa. En un barrio parecido al del joven Manos de Tijera. Pero todo se pone de cabeza cuando descubren que por algún motivo no pueden salir de la casa, ni del barrio. La desesperación y la soledad se apodera de ellos cuando les dan un reto bien perturbador, como diría Dross. Y por último, pero no menos importante, Old Boy. Si te está costando este aislamiento, imagínate estar encerrado un año. O dos. O cinco. O diez. O bueno, quince. Como le pasa a este coreano. Pero por cuá, por cuá. Tendremos que averiguarlo. El tipo está lo más bien escabiendo en un bar, cuando de repente, boom, encerrado por quince años. What a la fuck. Con una tele y comida cada tanto. Una locura. Tendremos que descubrir entonces, ¿por qué lo secuestraron ahí por tanto tiempo? ¿Qué hizo para merecer esto? ¿Y cómo tomará venganza por esto? Alta película. Y ya que el cine coreano está en su auge, no pueden perderse esta tremenda película. Llena de giros. El giro final, no sé de dónde te vas a tener que agarrar para no caerte después de esa revelación final. Es increíble. Una cosa de locos. Y aclaración. Importante ver la versión original del 2003 y no la remake Yankee, que no está buena. Y eso fue todo por hoy. Si querés ayudarme con tu like, alcanza y sobra. Comentame cuál te gustó más de la lista o cuál te gustaría que esté para un próximo top. Suscribite y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Cuídense, lávense las manos y no salgan de su casa. Los quiero mucho.